De otro lado, mirá. Hola Juli, buenas noches, bienvenido. Sofía, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, Julián, querido. Bueno, escuchando con mucha atención todo el material. Viste que cuando hablas de inclusión, por ahí es fácil decir hay que incluir, hay que incluir, pero el proceso de inclusión no es tan sencillo y doy paso a lo que van a ver. Porque el club Pedro Molina, donde estamos, es el primero y según dicen algunos el único donde tenés esto, que es tenis de mesa adaptado e inclusive se adapta a la mesa. Siga jugando, mi amigo. Fíjate esto, Marquitos querido. Esta pata va mucho más adentro, se adapta especialmente, esta está adaptada de fábrica, para que las piernas de los chicos en silla de ruedas entren. Ahora sí saludo, permiso. Aprovechó y te hice el punto, me di cuenta tu nombre. Pablo Garmona. Pablo, querido, hacés mucho deporte adaptado, me dijiste. Sí, yo hago básquet, hago tiro olímpico, hago handbag y bueno, ping pong. No te pregunté antes, ¿tuviste un accidente? Por eso está en silla de ruedas. Tuve un accidente en el año 2010 en Bolivia. Allá trabajaba en una imprenta, era encargado y bueno, se me cayeron unos pales de papel y me quebraron la espalda. ¿Hacías deporte antes o después dijiste tengo que hacer? Deporte antes, hacía fútbol y hacía wally, es como el vole y adentro de una cancha como de pádel, cerrada. Siempre te gustó el deporte. Sí. Bueno, ahora seguís igual de cebado. Así es, siempre. Y se siente jugando al ping pong, porque yo que juego al ping pong, que me gusta, digo, es una enfermedad, puede estar todo el día, ¿no? Sí, todo el día puede estar jugando. Bueno, es verdad que el único, ya le vamos a preguntar al profe, el único club que adapta las mesas, por ejemplo, porque podés meter las patas hasta... Exactamente. Acá vos ves y podemos entrar hasta el fondo y no chocamos con las patas. Genial. Ya, están todas adaptadas. Siga, saludo. Vená. Candela, 14 años. ¿Cómo estás? Bien. Y no venís sola, está tu madre por ahí. Sí. Mamá, ¿podés venir conmigo, Vero, por favor? La madre y la hija. Bueno, pues cachate, juega la hija y juega la madre, vos también aprovechás. Y yo me enganché hace poquito, porque bueno, como la acompaño siempre, son dos horas que estamos cada día por medio, y bueno, agarré una paletita y empecé. Sí, Candela, ¿te gusta? Sí. ¿Y ya querés competir todo? Sí, este año me inscribieron a los sanmartinianos para ver si entro a los Evitas. Hablábamos, mamá, de esto de la inclusión, que se dice rápido, pero no se hace tan fácil. Bueno, ¿tenés problemas con Candela o vos en el cierre que decís, acá me reciben bien, acá no, acá me cuesta, la ciudad está preparada, arranco por Candela. Y sí, porque hay veces que en las veredas no hay rampas, ponele, o están rotas. Y bueno, en mi escuela, por lo menos, el dado, hay ascensor y hay rampas, así que con eso no tengo problema. Pero no pasa en todos lados. ¿Y a nivel deporte? Sí, bien también. También con eso. ¿Vos como madre, cómo lo ves? Sí, yo como siempre le digo a la Cande, una sonrisa, y entramos a todos lados, porque bueno, la verdad que es difícil. Julián quiere hacer una pregunta. Sí, Julián, te escuchamos. Profundizar eso que decías del deporte. ¿Es fácil encontrar un club que ofrezca la chance de hacer alguna disciplina adaptada, o es que tenés que buscar y tenés uno cada, no sé, 20, cada 30? Buena pregunta. Bueno, por ejemplo, ya nos va a decir el profe que Pimpón Adaptado, este es el único que conocen, y de acá van exportando los profes para adaptar a otros clubes. ¿Te costó encontrar un club para hacer deporte adaptado? Yo hago en otros clubes, pero son todos convencionales. Este es el único que he encontrado que haya más personas en silla de ruedas haciendo. Cuando vos haces, ¿qué haces? En una mesa común y te chocan las patas, te pasa esto, las piernas, no se dice patas. Te chocan las piernas, te pasa esto. Puede ser la pata de la mesa. Bueno. Sigo, me gustó conocerle a las dos. Claro, puede ser la pata de la mesa, tenés razón. Bueno. Qué lindo Juli, que es compartido con la familia también. Permiso, voy a hablar con el profe. Pero, ¿y qué te parece? Mirá, esta chica que está acá, la vamos a saludar. Venga, señorita, venga. Es la pareja. Vos sos pareja, me dijiste. Por ahí digo novi y me decís no, es mi compañero. Es mi compañero. Es mi compañero de vida. El que saludamos primero, que se llama, recordame. Pablo. El Pablo. ¿Lo acompañás y también te enganchaste? Me enganché. Me enganché, está divertido. Y bueno, los invito a que se enganchen todos. Ahora, una, digo, tenés un problema físico que hay en Silla Rueda, pero después me imagino que será todo igual que tenés que tener los mismos proyectos, tenés que acompañarlos, tenés que hacer cosas en conjunto. Exacto. Porque si no, como que se van alejando. No, no, los acompañás, los integrás. Uno se integra con ellos y ellos se integran con nosotros y al final termina siendo genial. Y además tú veo que has aprendido, porque jugás re bien. Primer clase. ¿Primer clase? Primer clase. No, entonces tenés, pero... Profe, esta tiene, si es la primera clase y juega así, permiso, permiso, te haría la nota jugando, pero te vas a distraer. Me dijiste algo que me llamó la atención. Bueno, vos sos el entrenador. Sí. Me dijiste, Julián, el primero y el único, nosotros adaptamos las mesas y nosotros de acá sale el ping pong adaptado para otros lugares. Sí, exacto. Nosotros tenemos un chico que es ingeniero y bueno, más o menos es el que se da maña con los cortes de los caños, los fierros, entonces bueno, vinimos una mesa Almar, es la que viene de fábrica y la mesa... Las van adaptando. Claro, las vamos cambiando, probamos con otra mesa a ver si nos salió bien y bueno, entonces la idea es que en todos los clubes de Mendoza haya por lo menos una mesa adaptada. ¿Cuántas han hecho? Para que todos puedan entrenar y el viernes, que es el día en común que tenemos para entrenar acá, estemos todos los de... ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas mesas has adaptado ya? No, hicimos la prueba solamente con una. O sea que ahora hay que exportarlo. Ahora se empieza a exportar, exactamente. Bueno, vos que sos muy sedado al deporte y que hacías deporte antes de tu accidente y después te hiciste mucho más, ¿cuesta que una persona en silla de ruedas pueda hacer distinto tipo de deporte? No sé, básquet, tenis de mesa... La verdad que no cuesta nada, es solamente un poco de actitud y animarse a venir a entrenar acá al club, por ejemplo, acá en el tenis de mesa. Acá, bueno, ya hablaron con Pablo recién que hace muchos deportes, exactamente. Entonces, bueno, es solamente animarse a preguntar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que tenemos alrededor de algo de 40 chicos en silla de ruedas y entre todos nos damos una mano y, bueno, entre todos cuando preguntan por el tema del deporte ya tenemos más o menos la orientación para mandarlos a que quieran hacer básquet, vole y tenis de mesa. Yo siempre los invito a tenis de mesa, claro. ¿O te encanta el ping-pong? Yo sí, sí, los invito. ¿El celular que está es del profe, lo llaman por si quieren venir o vos lo conectás con otros deportes también? Sí, sí, no hay ningún problema. En el mismo grupo, en ese celular, nos conectamos y, como ven, nos metemos todos en el grupo de este WhatsApp que tenemos. Felicitaciones, linda iniciativa. Desde Pedro Monil, el club Pedro Monil, estamos en Guaymadén, al mundo, a Mendoza y al mundo. Y cada una de estas historias es maravillosa, pero imagínense que una vez que arrancan a jugar, bueno, si han jugado al ping-pong, es absolutamente, se va la última. Elisabeth, querida, ¿te gusta mucho? Sí, 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 sí. ¿Puedo jugar perfectamente con quién juego? ¿Con Candelo o con Elizabeth? ¿Te animás? ¿Te animás a jugar conmigo? Mirá que yo soy el finca, es campeón del liceo agrícola, ven y Candelo. Prestame una pelotita, pues si no, ¿con qué voy a jugar? Te pongo un desafío, ¿puede ser? Sí. A veces uno, para entender al otro, hay que ponerse en el mismo lugar. Fíjate si hay una silla cualquiera. Sí, lo pensé, pero ¿sabes qué? No hay, no hay, no hay, no hay. Sí, ya lo busqué, salvo que me pongan una silla común, a ver, pará. ¡Esperame! No, una silla común, una silla común. Acá está la silla. Porque ahí uno es cuando... Claro, tiene razón la Sofía dice, uy, ahora me vas a matar, guacho. Es difícil ahí. Tenés razón. ¿Así entrenás en la silla común? Ahora sí. Mirá. Uy, qué difícil. Buen desafío. No me la tienes a dar. Buen desafío te planteó Sofía acá. Bien hasta acá, ¿eh? Recién canchereaba. Es buenísimo, Sofía. Hablaba. Vos sabés que pensé en la silla de ruedas. Bien. Pensé en la silla de ruedas y como no tenían... Eh, me la tiraste a propósito, ¿te crees que no me doy cuenta? Sos bueno, Julián, ¿eh? Sí, porque está con el micrófono. Es difícil mover el cuerpo. Profe, es verdad que entran las piernas bien. Bien, Juli, maravilloso. ¿Así entrenan? Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Espectacular. Este hermoso club. Muy bien. Ah, bueno. Cerrato con puntazos. Qué lindo. Grande, Juli. Bueno, una linda historia desde Pedro Molina. Tienen un celu a conectarse con todos. Sí, la última. La última. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mi novia y en especial a mi abuela y mi bisabuela que lo están viendo el programa. Qué maravilla bisabuela, qué maravilla, quién pudiera. Abrazos gigantes. Estás en el 7.